Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos ya empieza la era de Bruno Famine precisamente en el equipo Alpine F1 y bueno, como sabemos el ex de la marca Peugeot ya está a los mandos de la escudería gala de Fórmula 1 luego de las salidas de Loren Rossi y Otmas of Nowhere y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, verano relativamente tranquilo para la escudería alpine de Fórmula 1 teniendo en cuenta que el presente más cercano fue la temporada 2022 con el caos de la marcha de Fernando Alonso Aston Martin y la negativa a Oscar Piastri por ocupar su puesto y bueno, el desatar la tormenta durante el reciente Gran Premio de Bélgica anunciando el viernes la salida precipitada de Otmar Sof Nowhere permitió que la estructura gala recibiera el aluvión de atención durante el fin de semana dejando un verano más relajado quizá que la salida de Otmar no pilló desprevenido a nadie y bueno, sea como fuere, ya empieza una nueva etapa la escudería alpine y bueno, la de una persona francesa con nutrida experiencia en la gestión de equipo y bueno, llegó la temporada anterior con un gran pasado en el equipo Peugeot Sport y ya en solitario los mandos del equipo la era Bruno Famini bueno, difícilmente el pin pueda mejorar en la clasificación general McLaren se marcó ostensiblemente casi doblando un punto a lo de la escuadra gala y por detrás ni Williams, ni Haas, ni Alfa Romeo ni tampoco escudir al Fatauri parecen ser incapaces de inquietarle y bueno, por lo que únicamente queda cambiar la dinámica de trabajo y proyectar una imagen distinta de puerta hacia afuera y bueno, porque desde luego el plan del pin en el que cada temporada se iba a ir creciendo para terminar luchando por triunfo sufrió un duro retroceso en este año 2023 y bueno, así que quizá la pregunta más interesante es precisamente aquella y bueno ¿a qué aspira la escudería alpine en lo que resta de la actual temporada? bueno, lo tiene claro el mismísimo Famini bueno, en cuanto a los objetivos finales no colocamos cifras ni números en lo que va de temporada los resultados no han estado en línea con la expectativa y tenemos que encontrar soluciones para arreglar rápidamente nuestro nivel de rendimiento la única inmediata expectativa es que todos los involucrados en el equipo sigan trabajando duro en todas las áreas nos quedan 10 carreras para cambiar las cosas y tengo plena confianza en que en que todos los miembros del equipo lo hagan todo para lograrlo eso aseguró el mismísimo francés y bueno, Famini es consciente que la motivación dentro del conjunto galo no pasa por su mejor momento por lo que pide al equipo recordar el podio del francés Esteban Ocon en el reciente Gran Premio Mónaco o la tercera plaza de Pierre Gasly en la reciente competencia sprint de Bélgica como muestra lo que se puede lograr y bueno, claramente las semanas previas al parón no fueron fáciles para el equipo ahora es importante que mantengamos la cabeza baja trabajemos duro para mejorar todas las áreas y apuntemos a que nuestros resultados estén encaminados con nuestras ambiciones no hay ningún equipo en la estrategia ni en los objetivos del equipo solo un cambio personal como se describió antes del descanso verano Sambor es un nuevo comienzo emocionante para todos nosotros y estoy seguro que todos en el equipo están preparados para el desafío eso añadió y bueno tanto el PIN como Famini se encomiendan a los buenos resultados del equipo domicilado en Enston para el siguiente evento que será el Gran Premio de Sambor como gran alicente para este fin de semana pero nuevamente evitando acotar cualquier objetivo más allá de la ambigua buena actuación y bueno, con esto me despido adiós, camifuera chao 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 chao